amigos como están entonces estamos aquí otra vez en esta parte de la caja lo que estamos haciendo es con un crayón identificar todas las hendiduras que trae la caja para poderla rezanar este proceso de identificación es importante porque cuando trae la pasta tienes que tenerlos bien identificados porque si no la pasta se te va a secar dependiendo todo depende de cuánto activador le pones al boldo la pasta el activador funciona como un catalizador es decir funciona como un endurecedor o un secador de la pasta a medida que tú le pones más se va a secar rápido entonces todas todas las hendiduras todas las hendiduras que trae la caja las tienes que tener identificadas de un color porque no vas a traer la pasta a un lado y con la mano muy difícil muy difícil estar tocando con tu con el tacto para poder identificarlas entonces tienes que ya tenerlas subrayadas con un con un crayón otra parte otra cosa que estamos viendo también en la caja es que trae perforaciones estas o las pienso remarchar con una lámina o soldar ahorita vamos a ver que es más conveniente soldarle la lámina este hacer un corte y soldarla o remarcharla vamos a ver que resulta mejor se fijan ya hicimos aquí ya sacamos unos golpes con esta manivela o este instrumento de extractor de golpes haces tus perforaciones con el taladro y con esto golpeas más o menos de esta forma ahí me produce más o menos de esta forma pero como ya está sacado ya no le doy más y si se fijan al fondo allá tenemos nuestro carro ese ya está premiado el Ford Ranger ya está premiado y le falta ponerle lo que es la pintura el clear y a ver que otra capa se le pone hasta ahorita tenemos pensado hacer eso esta caja trae muchos detalles demasiados por todos lados por todos lados ya le logré quitar lo que es la calcamonía con la misma temperatura ambiental se aflojó ya con la espátula la quité porque ahorita está haciendo mucho calor entonces eso influyó porque en todo este pedazo toda esta sección está la calcamonía y acá también había una calcamonía pues es lo que llevamos el tema del lado eléctrico pues nada más es ponerle los conectores yo aquí ya tengo seleccionados mis tres cables que viendo el diagrama esquemático eléctrico puedo ver que corrientes me mando cuál es la tierra y cuál es la corriente y fácilmente se de soldarlos al arnés en el arnés que va este es el otro lado pues hasta ahorita y la llevamos cualquier cosa pues déjenme sus comentarios o leo sus observaciones para para ir mejorando en técnicas de lo que estamos haciendo hasta luego compañeros y